hola que tal bienvenidos a mi canal le vamos a estar haciendo un review a lava que acaba de salir el día de ayer como pueden ver esta carta de central está muy muy buena porque tiene buena velocidad buena agilidad para ser central muy buena defensa buen físico entonces creo que esta carta va a ir muy muy bien también tiene buen pase entonces vas a poder salir con el balón tocando cuesta en estos momentos 335k me costó en expo bastante caro pero vamos a ver si vale la pena recuerden suscribanse al canal de youtube si son nuevos por aquí les dejo en la descripción el link de mi canal de facebook donde hago directo si quieren pasar por ahí y vamos a empezar vamos a darle a ver qué tal nos baja una lava bueno tenemos el primer rival vamos a ver qué tal nos va con una lava de central nos toca contra un rival con un equipo bastante bueno con muchos sbc mucho colorcito vamos a ver qué tal nos vamos rápidamente vamos a remontar este partido sus manos de la entrega de su compañero vamos allá ya le hice un review en el canal si se lo perdió un minero que está bastante bueno bastante bueno muy buena canta buena lava vamos eso a la va uh le hicimos falta buena igual al corte ahí a la va perfectamente al palo papá y continúa por el costado será que se viene el gol ahora ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco uh que mal defendí ahí yo bastante cerca ese tiro con la lava le quise probar su tiro a ver qué tal a lo mejor en el segundo partido que jugamos con él lo pruebo de mediocampista defensivo a ver qué tal va en esa posición qué pasó se me trabó qué está pasando aquí qué no puedo jugar qué está pasando no mames no mames qué pasó qué oh no ching, Skiffa está cada vez peor ay 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 el silencio es aterrador sí, pero es con mucho merecimiento buena la va, buena corta bien esa pelota sólo queda finalizar el trámite de los últimos minutos escuchar el pintazo este gol de Richarlison pero va a ser muy tarde ya es tarde para remontar esa que pasó eso que vieron no sé qué pasó ahí no me pude se acabó y de repente pasó lo que vieron ahí ahí va la pelota acompañada por Gerard Richarlison David Villa Jordi pero bueno, vamos a probar a Alava en otro partido ahorita la verdad en este partido estuvo muy pesada la conexión pero me gustó mucho su defensa o sea, los goles que me metió el rival no fue errores de Alava como pudieron ver entonces vamos a probarlo en otro partido ojalá que vaya mejor la conexión vamos a darle bueno, tenemos a nuestro siguiente rival para seguir probando al compa Alava y tiene un equipo de la Bundesliga misteado con Premier bastante buen equipo bastante SBCs también está adicto a los SBCs este compa bueno, vamos a darle ay, ay, ay sin hacerle review a Richardinson se está robando Toll Show recuerden, ya está el review en el canal vayan a verlo esta carta está bien super rota uy, buena Alava le metimos toda la carne todo el cuerpo ahí no te creo que la fallamos cuidado que puede terminar en gol buena pelota entre líneas que buena jugada nos hicieron que buena jugada nos hicieron que ilusione alguno a pensar que pueden lograr la ventaja cuidado, si lo clama lo gana como me van a meter ese gol concéntrate buena Alava estaba ahí el balón que ya nos metía en gol buena papá buena vamos y otra vez Richardinson buena Alava eso este Werner me está causando problemas a pura velocidad pero Alava no se lo ha podido llevar buena si nos agarran en el contrato este jugador está mirando el arco pero quedó lejos era buena la intención pero le cortan el balón hay espacio suficiente para avanzar ambiciosos el traslado para meter ese balón entre líneas ay no, 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 no eres una máquina buena Alava nos salvó ahí justo al tiempo ay buena Alava Alava está llegando a todo y el compa lo tengo con Hernández para agarrar química y se están a Hernández se lo están bailando bien bonito seguimos tocando con Alava a ver si podemos hacer algo con esta jugada buena Alava buena papá siempre llega perfecto el corte Alava por el tanto se viene bien pegadito la raya buena papá ya se acabó este partido uy 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 me rendí ahí muy mal pero ya se acabó el partido bueno como pudieron ver Alava es bastante bastante bueno llega a todos los cortes de balón va bien su rapidez su velocidad va bien en la defensa la fuerza pensé que iba a estar un poco débil pero en realidad no con esos 80 de fuerza me fue bastante bastante bien y bastante ágil y buen pase se nota bastante su pase en el juego 100% recomendado este me encantó mucho nada más que si no pongan de pareja a Hernández en el juego porque ya Hernández en estas instancias de FIFA no la arma y se lo estaban comiendo a pura velocidad y tenía que llegar a Lava a cortar esos balones pero a veces no alcanzaba obviamente a llegar a todos y nos clavaban unos goles ahí pero 100% recomendado del 1 al 10 yo le doy un 9.2 simplemente porque está un poquito caro si estuviera más barato le daba un 10 pero se me hace un poco caro para un defensa más que nada pero 100% recomendado si lo compran no les va a quedar mal recuerden suscríbanse al canal de YouTube si son nuevos por acá está en la descripción el link de mi canal de Facebook y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!